El día 6 está previsto el traslado también hacia Granma, porque estamos planificando el día 7 en la mañana la Asamblea General de la Federación Cubana de Béisbol, donde deben asistir todos los comisionados provinciales, y el día 7 en la tarde la gala de la 61 Serie Nacional, en lo que está previsto con la premiación, en este caso el reconocimiento de las estrellas seleccionadas tanto ofensivas como defensivas como integrales, y el cuadro honor de la 61 Serie Nacional. Partiendo del concepto de que la montaña no venga a los metodólogos provinciales, sino que estos lleguen hasta la base. En Cienfuegos, la décima provincia del país en efectuar esta reunión, el presidente de la Federación Nacional de Béisbol presentó el programa de eventos del béisbol, donde para el 2023 la Serie Nacional se prevé efectuar en el mes de marzo. Simultánea a ella se realizará la décima edición para atletas menores de 23 años, con la posibilidad de subir y bajar atletas a los equipos de cada provincia concursantes en el torneo nacional. Para ello se deben efectuar las series provinciales entre octubre y noviembre del año en curso, con no menos de 30 desafíos. Aunque no está calendariada en las nueve provincias que antecedieron a Cienfuegos, no se afronta dificultades para su desarrollo. En cuanto a disposición y apoyo de cada territorio al béisbol, donde debe primar la atención a los atletas, que espera, Cienfuegos no sea la excepción. Existe una regla internacional del béisbol, lo cual nosotros le hacemos adecuación a los diferentes eventos y surge un reglamento específico para una categoría. Somos el criterio que se debe competir de la manera más similar a cómo se compite internacionalmente para que nuestros atletas, entrenadores, directivos, equipos, se ajusten y conozcan en mejor medida cómo se juega el béisbol internacional. El directivo también se refirió a recuperar los torneos de base e interescuelas y comunidades, así como los juegos de montaña y la liga azucarera, lo cual cumplió Cienfuegos. También se interesó por la discusión de los planes de entrenamientos de las diferentes categorías y programas de enseñanzas y por el cuidado del Estadio 5 de Septiembre, utilizado en la mayoría de los territorios en los programas de entrenamientos y juegos de otras categorías, cuando se puede emplear otras instalaciones de las cabeceras provinciales con estos fines. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo. ¡Gracias!